HCH felicita a todos los cumpleaños de este día Queremos felicitar en este día tan especial a Lenín Licona por cumplir un año más de vida hasta San Antonio del Norte Departamento de La Paz Le bendecimos y le felicitamos Felicidades a la mejor hermana de todas que hoy se encuentra de cumpleaños De parte de toda tu familia hasta la colonia Sagastume te queremos mucho Que cumplas muchísimos años más de vida al lado de nuestra familia Bendiciones a tu mami, a tus amigos y familiares, te amamos mucho Queremos felicitar a Moisés Alexander Rodríguez por estar cumpliendo un año más de vida Que Dios le haga crecer en sabiduría, amor y obediencia Que la pase de lo mejor al lado de su familia Se encuentra de manteles largos, con 14 años de vida la niña Andrea López Su madre Gloria Rivera le saluda ya que se encuentra de cumpleaños Que la pase muy bien al lado de todos sus seres queridos En un día como hoy José Ramón Salinas llegó a esta tierra y desde entonces nos ha llenado de mucha felicidad Te deseamos un feliz cumpleaños papá de parte de todas tus hijas Queremos felicitar a nuestro hijo Miguel Ángel Calix por estar cumpliendo sus 13 añitos de vida De parte de sus padres Miguel Ángel Calix, Norma Martínez y sus hermanos Lo bendecimos y le deseamos lo mejor hasta Colonia Lomas del Norte Que Dios la bendiga y le dé muchos años más de vida de parte de sus hijos, nietos y amigos y familiares Le deseamos un feliz cumpleaños Se encuentra de manteles largos, nuestro rey de la casa Lian Ramos Está cumpliendo su primer añito de vida, lo felicitamos a sus padres, abuelos, tías y demás familiares Le deseamos lo mejor Queremos felicitar a la bellísima Nayeli López Martínez Ya que se encuentra de cumpleaños con 17 años de vida Pidiéndole a Dios por tu vida, por tu salud Y que la paz es de lo mejor Son los más sinceros deseos de tu familia, amigos Y sobre todo en especial de parte de tu amigo Javier Morales Que se encuentra muy contento de tenerte a su lado Muchas felicidades para ti, hermosa Nayeli A todos los cumpleaños de este día HCH les desea lluvia de bendiciones